Más de cuatro meses ya desde que comenzó o escaló la tensión, nos situamos en Medio Oriente, si dejamos Rusia, Ucrania, nos metemos en esta guerra, en este conflicto, que también los ojos están puestos allí. Como les decía, más de cuatro meses que empezó esto. Vamos a ir actualizando las cifras, ¿sí? Hay cifras que se van, bueno, van cambiando, van aumentando en el correr del día, en este caso la cantidad de palestinos muertos, que ya está casi, casi pisando los 30.000. 29.313, ese es el recuento. La cantidad de palestinos muertos, entre ellos, mujeres, entre ellos, más de la mitad se habla de niños heridos, ni qué hablar, muchos más. Estamos hablando de unos 70.000. La situación es muy tensa todavía, porque sigue la incursión israelí en Gaza, con más muertes tanto de terroristas como de civiles. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, entonces, que responde a Hamas, fue el que comunicó este número, el que les acabo de decir, 29.313, el número de personas asesinadas desde que comenzó esto ese 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas ingresó en el sur de Israel, mató a más de 1.200 personas, secuestró a 250, todo de forma macabra, y ahí fue cuando escaló este conflicto. Israel comenzó a atacar. Asimismo, el ente informó que las fuerzas de ocupación de Israel, al menos han realizado 11 masacres en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, con un saldo, entonces, de unos 118 muertos y 163 heridos. Acá hay cifras que están faltando, porque si bien nosotros hablamos de esos 1.200 muertos, que fue lo que sucedió ese 7 de octubre, está faltando la cifra de soldados, ¿no?, de los que están en esta incursión, de los que están en esta ofensiva, los que ingresaron en territorio allí en Gaza, donde muchos perdieron la vida, pero ese número no se está comunicando. ¡Gracias!